Bueno, pues para ser lo más puntuales posibles, empezar puntuales y terminar puntuales, aunque falta algunas personas por llegar, pues damos comienzo a esta tercera sesión de los grandes libros. ¿Se ha incorporado alguna persona nueva? Carmen, no sé si está por aquí, si ha llegado ya. Vale, no ha llegado. Bueno, nada, ya me conocéis, pero como se graba cada sesión, pues vuelvo a contarlo. Soy Rita Jacome, directora ejecutiva del IECO, Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones. Organizamos este programa de los grandes libros con mucha ilusión. Hemos comenzado este semestre, vamos ahora por la tercera sesión. No sería posible realizar este programa sin el apoyo de instituciones como la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Tenemos a la Vicedecana de Calidad, Dola Montagud, que desde el minuto uno está apoyando el proyecto. Antonio Lastra, que además de ser uno de los relatores, es director de la Escuela de Filosofía del Ateneo, que también apoya este proyecto, y el Instituto Universitario de Investigación en Filosofía, Edith Stein, de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, pues no me enrollo más. Doy paso a Antonio Lastra, que ya le conocéis todos, además del director de la Escuela de Filosofía del Ateneo. Es doctor en filosofía y como quiere que sea muy breve, él hace mucho hincapié en que lo presente como profesor de un instituto de filosofía en un instituto de secundario. Y bueno, pues comenzamos esta tercera sesión de la Divina Comedia de Dante, titulada Averroísmo en el Paraíso. Muchas gracias, Rita. Gracias a Manolo Guillén, que nos oye desde Harvard. La tecnología es una maravilla. Y naturalmente, gracias a todos vosotros. En una hora, hablar de Dante es naturalmente imposible. ¿De acuerdo? Así que igual que escogí la primera palabra de la Ilíada para poder abordar el texto de Homero, en este caso he tratado de circunscribirme a un episodio muy concreto, ni siquiera un episodio completo, sino una instancia muy concreta, muy concreta, perdón, de la Comedia de Dante, que es lo que he llamado Averroísmo en el Paraíso. Hay una imagen que está circulando por ahí, una imagen que podéis encontrar en internet, solo con que pongáis Sigert de Brabante, donde se encuentra más o menos reproducida la imagen de quienes están en lo que vamos a hablar. Sigert de Brabante es el que está de rojo a la parte opuesta de santo Tomás de Aquino. Y Sigert de Brabante es el profesor de filosofía. ¿De acuerdo? Así que es, en cierta manera, una especie de afinidad la que me lleva a haber escogido este pasaje. El pasaje en sí encierra un enigma que todavía hoy no se ha resuelto. Hay muchas cosas de la Comedia de Dante que no entendemos y hay seguramente muchas cosas de la Comedia de Dante que no entenderemos nunca. Hay alusiones históricas, referencias personales que han quedado demasiado encriptadas en el texto, de manera que podemos disfrutar de la poesía, pero una comprensión completa de alguno de esos pasajes no es posible. ¿Por qué Dante incluyó a Sigert de Brabante en el paraíso es uno de esos enigmas? Puesto que Sigert de Brabante, en todo caso, podría haber estado en el infierno y, desde luego, podría haberse quedado en el purgatorio. Pero que esté en el paraíso y que sea Tomás de Aquino quien entone su alabanza es una de las cosas que más nos llaman la atención. Habría muchas maneras de abordar la Comedia. Si hubiéramos querido utilizar la más grata, seguramente podríamos pasar una hora hablando de poesía en estado puro y seguramente nuestra conversación de esta tarde nos dejaría a todos un extraordinario sabor de boca y un recuerdo maravilloso. Pero de esto han hablado infinitamente mejor que yo y a muchas personas. Aunque no está en la bibliografía que os he proporcionado, el estudio más hermoso y más completo sobre este aspecto de Dante es el que escribió el poeta Eliot, Thomas Stens Eliot, que se llama Dante, simplemente. Y es una pequeña monografía que se tradujo al español muy temprano, en los años 50, y que creo que se ha vuelto a traducir muy bonita, muy hermosa. Habla de la poesía de Dante. Y seguramente que podríamos quedarnos en eso, en pensar que Dante es simplemente un poeta. La obra de Borges sobre Dante incide en este aspecto y seguramente es insuperable en muchas de las cosas que dice. Yo creo que voy a hacer algo menos grato que hablar de la poesía. Tampoco voy a hablar de su política, aunque seguramente va a aparecer a lo largo del relato. Lo que tenemos que dilucidar esta tarde, y va a ser difícil porque, como he dicho, no se ha dilucidado, es porque Siger de Brabante, que era un hereje, aparece en el paraíso. Hay muchas maneras de entender este pasaje. Quiero decir que hay muchos autores que han tratado de entender esto. Casi todas las explicaciones pasan por desdecir de una manera o de otra el texto de Dante. Es decir, en el sentido de presentar a Siger de Brabante no como lo que era un averroista. Y ahora tendremos que explicar en qué consiste el averroismo, que no es nada fácil de explicar, pero que fue una posibilidad hacia el siglo XIII. Es decir, a Dante decía en el sentido de no concederle a Siger de Brabante ese averroismo, considerar que para entonces ya se había puesto del lado de Santo Tomás y como buen tomista era lógico que Tomás alabara a alguien que en última instancia había abandonado las posiciones que el propio Tomás de Aquino había propuesto. Es muy importante en esta tarde que tengamos presente que lo que quiero decir es lo siguiente, y elaboraré la tesis muy rápidamente para que la tengamos delante. Este canto, fundamentalmente la figura de Siger de Brabante en el paraíso, representa uno de los triunfos de la civilización europea. Si hay civilización europea, como creo, y que es el germen de cualquier idea de civilización contemporánea que podamos tener, si ese germen está a la base de toda esperanza política y social para los próximos años, una de sus claves se encuentra aquí. Y se encuentra precisamente en la voluntad de Dante de no desdecirse él mismo ni permitir que otros finalmente pudieran hacer eso con él. Que Siger de Brabante estuviera en el paraíso como averroista era exactamente lo que Dante se había propuesto. Y eso además obedecía a mi modo de ver. Yo creo que con claridad, si se lee muy despacio el texto, obedecía a un intento de superar todas las divisiones posibles sin anularlas. Que no suene esto demasiado hegeliano, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a tratar de entenderlo. En la bibliografía sí que he indicado la última biografía de Dante con la que contamos en español. Es muy reciente en italiano y es muy reciente su traducción al español. Leer la biografía de Dante, y es una excelente biografía, pero es solo una biografía, leer la biografía de Dante es una de las cosas más tristes que una persona pueda hacer. No solamente por la vida de Dante, que ya es una vida difícil, sino por lo que ocurría en Italia y sobre todo en la zona de Italia donde Dante vivía, el norte italiano, la toscana, pero no solo la toscana, fundamentalmente lo que era Italia hasta la influencia de Roma, del papado. Es algo que con toda su tristeza reobra sobre nosotros con un rayo de luz en la medida en que hemos dejado de resolver los problemas como lo resolvían entonces, que era sistemáticamente por la venganza y la matanza indiscriminada. Santa Gata enumera algunas de las formas con las que se eliminaban unos a otros. Y, bien, es mucho más agradable pensar que en última instancia nosotros hemos llegado a la conclusión de que nuestras diferencias, por irreductibles que sean e incluso por violentas que puedan llegar a aparecer, siempre se dirimen en lugar de descuartizando al enemigo votando en una urna de cristal. De tal manera que, en cierto modo, algunas de las cuestiones que seguramente habrían podido ensombrecernos quedan despejadas por el hecho de que ya no resolvemos las cuestiones así. Es imposible tratar de tener una idea clara en la cabeza de las múltiples alianzas y divisiones que Dante contrajo y abandonó a lo largo de su vida. Las familias con las que estuvo, las alianzas que mantuvo, sus adhesiones y lealtades. Fundamentalmente fue un hombre que tenía algunas ideas claras, pero militó en bandos opuestos a lo largo de toda su vida. Todo esto seguramente está a la base, esta inmensa división, hasta que al final, si nos preguntaran de bote pronto, Dante era gibelino, huelfo, huelfo blanco, huelfo negro, era florentino, estaba a favor de la familia de los Malaspina, más bien era veronés, estaba a favor del papa o prefería el imperio. Y si prefería el imperio, ¿a qué emperador hacía referencia? Todo esto seguramente va desapareciendo y requeriría una erudición histórica que yo creo que, salvo que uno se haya convertido en un especialista en el siglo XIII y XIV italianos, no merece la pena albergar. Bastaría con volver a la bibliografía y consultar el aspecto que en ese momento necesitemos. Para nosotros seguramente eso crece de valor. Pero todo eso está a la base de las muchísimas contradicciones con las que Dante tuvo realmente que aprender a vivir y con las que propuso una especie de solución. Vamos a ver hasta qué punto esa solución es en sí misma una tensión y no una relajación. Voy a proponer una fecha importante para algunas de las cosas que vamos a decir. Dos fechas en realidad, una de ellas la más importante, 1270-1277. Para entonces Dante era un muchacho, pero lo que ocurre fundamentalmente en París en 1270 y sobre todo en 1277 es clave para entender el final de la Edad Media y la aparición de la Edad Moderna y la situación del propio Dante en la Edad Moderna. Debemos decir que Siger de Brabante debe en parte su supervivencia a la mención en el paraíso. Si Dante no hubiera mencionado su nombre, probablemente ni siquiera hubiera habido eruditos que se hubieran dedicado a buscar sus obras, a mayor parte de las cuales no las tenemos, a naturalmente editarlas con rigor, aunque hoy todavía no sabemos cuántas obras de Siger de Brabante podemos atribuirle realmente Siger de Brabante. Todo esto se debe fundamentalmente a Dante. ¿Qué ocurre en 1277? Fundamentalmente en 1277 que repite lo que había pasado en 1270. Lo que ocurre es que a Europa había empezado a llegar a la obra de la filosofía. Durante la Edad Media, la Edad Media es muy larga, pero durante la Edad Media, fundamentalmente desde que Casiodoro, el discípulo de Boecio, Boecio está citado junto a Siger de Brabante en este canto, pero desde finales del siglo VI, Boecio muere hacia el año 500 y pico, desde que su discípulo Casiodoro funda el primer monasterio y decide llevarse allí las bibliotecas que habían quedado. Hasta finales del siglo XIII, 1270, la filosofía griega, fundamentalmente la filosofía griega, y su reflejo en el pensamiento latino había ido quedando completamente desdibujado. Hay algunos datos que son importantes. La obra de Platón solamente se conocía por el Timeo. No quedaba ningún otro diálogo de Platón disponible. Y quien aparece con una relativa fuerza a partir de este momento es un tal Aristóteles. Y la obra de Aristóteles aparece en Europa con una novedad extraordinaria. Esto sería un capítulo de Historia de la Filosofía que podría interesar únicamente a historiadores de la filosofía, si no fuera porque la aparición de Aristóteles cambia radicalmente las cosas en Europa. Las cambia de muchas maneras. Las cambia en un terreno político. Muchos biógrafos de Dante recuerdan esa especie de alucinación con la que Dante iba por las calles diciendo polititzare, de acuerdo con la palabra política, que de repente aparecía directamente venida del griego y que irrumpía en las ciudades italianas, que no se llamaban ciudades en el sentido de polis, pero que empezaban a reconocerse a sí mismas como aquello de lo que había hablado Aristóteles en la política. Empezan a aparecer obras como, por ejemplo, las éticas, la ética naturalmente de Nicómaco, pero las éticas de Aristóteles que hay que entender, pero hay que entender teniendo en cuenta que el marco mental con el que trabajaba la época era el cristianismo. Y era un cristianismo que todavía tenía un fortísimo resabio agustiniano. Esto es muy importante por lo siguiente, porque, por poneros un ejemplo, estoy tratando de comentar, ahora diré algo de los comentarios de Antesco, estoy tratando de comentar simplemente lo que nos vamos a encontrar aquí. Pensad que cuando algo así como la metafísica de Aristóteles llega a Occidente, lo que se encuentran, conforme empieza a poderse leer el griego, recordemos que Tomás de Aquino nunca leyó griego, por tanto necesitaba de traductores. Y la obra de Guillermo de Moerbe, que es esencial. Pero cuando abrimos la metafísica de Aristóteles nos encontramos con una frase de un sentido común apabullante, pero que causa problemas. Todo hombre desea por naturaleza saber. Así como empieza la metafísica de Aristóteles. Y cualquiera de nosotros hoy diría, bueno, estoy de acuerdo con que todos los hombres desean por naturaleza saber. La frase es más complicada. Porque la idea que hay detrás de esa frase es que la naturaleza humana es fundamentalmente una naturaleza dispuesta al conocimiento. Y que, por tanto, entre lo que sea el ser humano y el conocimiento hay una afinidad. De tal manera que no puede haber entre nuestro deseo de conocimiento y la obtención del conocimiento barreras que impidan que esa naturaleza se lleve a cabo. En esa teleología aristotélica llegar a saber forma parte de nuestro deseo de saber. Sería absurdo que todos los hombres desearan por naturaleza saber si entre el deseo de saber y la consecución del saber hubiera algo que impidiera que ese deseo se llevara a cabo. Pero es que había algo que impedía que ese deseo se llevara a cabo. Porque el otro marco mental con el que Europa ha tenido que contar es la tradición, que no es una sola tradición, sino dos. Pero que es una tradición que por motivos diversos se amalgama. Y si queréis luego en la discusión veremos cómo no se amalgama nunca. Pero que se amalgama, que es lo que podríamos llamar de una manera muy, entre comillas, y muy superficial, judeocristianismo. ¿De acuerdo? Entre comillas porque yo jamás diría judeocristianismo. Pero para entendernos. ¿De acuerdo? Yo no soy Steve Bannon, por tanto no necesito hablar de judeocristianismo. Pero había un judaísmo que naturalmente se había cristalizado en el cristianismo. Y ahí sí que había problemas a la hora de que el deseo natural de conocimiento pudiera llevarse a cabo sin algunas condiciones. Puesto que si por una parte teníamos la metafísica de Aristóteles como gran obra que condensaba todo el impulso intelectual de Grecia, el judeocristianismo, insisto, entre comillas, partía de un texto, la Biblia, en cuyo inicio, Génesis, se nos hablaba de que el deseo de conocer había supuesto la expulsión del paraíso. El ser humano es expulsado del paraíso, si os acordáis, porque había comido del fruto del árbol del conocimiento. Además hay una pequeña coda, ya sabéis que la redacción del Génesis es complicada, puesto que hay dos árboles en lugar de uno, pero no siempre se está diciendo con claridad que había dos. Y lo que Dios teme es que si los hombres han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, quieran después comer del árbol de la vida y por tanto ser como dioses. Esto lleva a que Agustín, que es el primer gran sintetizador del cristianismo desde un punto de vista filosófico, interponga entre el deseo natural de conocimiento y la consecución del conocimiento un filtro en el sentido de que hay algunas cosas que el hombre tal vez no deba conocer, tal vez no pueda conocer y que incluso si trata de conocerlas esté incurriendo en algo así como el pecado. La curiositas es algo que Agustín no ve con buenos ojos. Curiosidad, es la palabra con la que hoy traduciríamos curiositas, es la manera con la que se entiende este deseo natural del conocimiento. Tal vez la palabra deseo debemos entender que es simplemente una disposición, no estamos hablando de una concupiscencia respecto al conocimiento. Pero en última instancia, todo el mundo griego se había basado en la idea de que efectivamente no solamente es que el hombre, insisto, desea naturalmente saber, sino que puede llegar a conocer aquello que desea saber naturalmente por medio de un gran esfuerzo. Pero en sí mismo no hay ninguna condena, no hay ninguna prevención, ni mucho menos es un pecado que el hombre desea conocer algunas cosas. La aparición de Aristóteles causa muchos problemas porque plantea una radical distinción entre aquello que el ser humano puede conocer por medio de la razón, que es naturalmente lo que el mundo griego está trasladando de esa manera repentina a Occidente y lo que el ser humano solo puede conocer por medio de la fe. Porque el judeocristianismo y después el Islam, averroísmo hace referencia a un filósofo árabe, averroés, lo que el judeocristianismo y después el Islam habían introducido era la doctrina de la revelación. La doctrina de la revelación se basa en la idea de que el ser humano no puede llegar a conocerlo todo, puesto que hay algunas cosas para las que está incapacitado, pese a que Dios ha hecho al ser humano racional y tiene que ser ilustrado por Dios. A esa ilustración del hombre se le llama revelación, la revelación está en un libro y en última instancia en algunas cosas hay que creer únicamente por medio de la fe. La discusión entre la fe y la razón está a la base de lo que ocurre en 1277, cuando el obispo de París, Esteban Dampier, condena las proposiciones aristotélicas y establece un debate de muy largo alcance, tan de largo alcance que es decisivo en lo que llamaríamos la historia universal. Es un debate en la Universidad de París que tiene para nosotros formidables discusiones. Este año he tenido que hablar de esto en dos ocasiones, una a propósito de Tomás de Aquino, otra a propósito de Maimonides. Por tanto, una desde un punto de vista cristiano, otra desde un punto de vista judío. Pero lo decisivo para nosotros en Occidente o en Europa es que, a pesar de las condenas del obispo de París, a pesar de que efectivamente en una primera instancia se condena al aristotelismo y se prohíbe la enseñanza de Aristóteles en las universidades, todo esto recula y finalmente se acaba aceptando la filosofía en el programa educativo europeo, aunque sea únicamente como sierva tranquila de la teología. Pero en última instancia se acaban aceptando las tesis tomistas. Tomás muere de camino a la posibilidad de ser juzgado, pero al final lo que propone es lo que se acaba aceptando. Esto es, si alguien quiere llegar a la teología, tiene que pasar por la filosofía. Esta inclusión final de la filosofía después de discusiones fortísimas en el programa de educación europeo es el rasgo decisivo de Occidente. Eso no ocurre en el mundo islámico y no ocurre en el mundo judío. En el mundo islámico y en el mundo judío, la recepción de la filosofía queda truncada después de Averroes y después de Maimonides. En el mundo islámico no ha habido recuperación. El mundo islámico sigue pendiente de una ilustración. La ilustración es el nombre que damos a la resolución en el siglo XVIII de todas estas viejas cuestiones. Kant todavía tiene que escribir una monografía que se llama La disputa entre las facultades, la contienda entre las facultades de filosofía y de teología. Pero en el mundo islámico no hubo ilustración, no ha habido ilustración. Y en el mundo judío esa ilustración ha tenido que marcarse de varias maneras. Hubo una incipiente ilustración en el siglo XVIII, al hilo mismo de la ilustración kantiana. Y hubo o ha habido una gran corriente filosófica en el siglo XX. Pero, debo decir, que la mayor parte de los pensadores judíos sigue pensando que el paradigma es más bien la revelación que la razón. En Occidente, salvo el tomismo militante, y naturalmente salvo el hecho de que la Iglesia católica no ha desaparecido, las posiciones filosóficas son las que han acabado prevaleciendo. En la Universidad de Valencia no hay ninguna facultad de teología. Y, seguramente, el hecho de que no haya una facultad de teología indica que las posiciones tomistas tenían una carga de fondo muy grande. Así que casi le podríamos dar la vuelta a lo que está ocurriendo en el paraíso. Recordad que la imagen judío-cristiana es la expulsión de paraíso cuando alguien ha querido conocer. El deseo de conocimiento ha llevado a la expulsión del paraíso. Pero el poema de Dante incluye llegar al paraíso. No es todavía el paraíso recobrado, el paraíso perdido y luego recobrado de Milton en el mundo protestante. Milton, en muchos aspectos, reará la gesta dantesca de tratar de recuperar el paraíso. Pero este es otro tema y, seguramente, el motivo para otra conferencia de grandes libros, lo que ocurre con Milton y sus paraísos. Pero Dante es consciente de estar haciendo todo lo posible por alcanzar el paraíso, que, en última instancia, es alcanzar un tipo de conocimiento. Y casi podríamos decir que no es que Sigel de Brabante fuera el hereje, es que Tomás de Aquino era hereje en sí mismo. Quiero decir, ahora podemos hablar de santo Tomás de Aquino, pero santo Tomás de Aquino no es santo desde el primer momento. Sus mismas proposiciones son también condenadas por el obispo de París. Así que lo que, sobre todo, quería transmitiros es precisamente el enigma de cómo, solo en Occidente, ha sido posible que dos tradiciones que no están dispuestas ninguna de las dos a dejar de ser lo que son, hayan logrado mantener una tensión tan formidable que nos haya dado cosas tan extraordinarias como la comedia de Dante. Que, además, Dante llame a esto comedia y no tragedia, teniendo en cuenta que el análisis aristotélico de la comedia es lo único que no hemos recuperado, entre otras cosas, pero es lo único que realmente echamos en falta en el corpus aristotélico, porque la poética es incompleta, es toda una señal de los tiempos. Esto no es una tragedia. El siguiente gran autor que podríamos incorporar al canon de los grandes libros, pasando por el filtro de Chaucer, será seguramente Shakespeare. Tomás Baviera está aquí con nosotros. Shakespeare no está hablando en términos de comedia. Shakespeare tiene que pasar por el filtro extraordinario de las tragedias para después llegar a los romances. Pero esta es la cosa de Shakespeare y Tomás Baviera hablará largo y tendido de ello en la próxima sesión. Pero aquí tenemos un triunfo. Este libro mismo es el resultado de una tensión deliberada que no deje de ser tensión. Esta es la gran cuestión que tenemos que decir aquí. Además, me gustaría añadir algo. Esto lo explica muy bien Eliot. Eliot escribe su ensayo sobre Dante, teniendo todavía muy fresca en la memoria la gran recepción del romanticismo europeo. Y hemos de decir, incluso cuando empleamos la palabra dantesco, que la empleamos pensando que Dante solo ha escrito el infierno. Nadie habla de dantesco cuando quiere describir una situación paradisiaca. Eliot reacciona contra esto advirtiendo lo siguiente. El propósito de Dante no era escribir el infierno. El propósito de Dante era llegar al paraíso. Todo aquel que crea que lo mejor de Dante está en el infierno, no ha entendido bien el propósito extraordinario de esta obra. Por eso, para hablar durante un rato sobre la comedia, prefería irme hasta el paraíso y encontrar allí al personaje que menos debía estar en el paraíso. O incluso a los personajes que menos debían estar en el paraíso, puesto que Dante había diseñado muy bien una topografía y dónde debía poner a cada uno de ellos. Esto es muy importante. Sobre todo porque la escritura de Dante es una escritura que, tratando de ser, como acabo de decir, una escritura que haga honor a los tiempos, Dante era un hombre de un conocimiento extraordinario. Otro de los enigmas de la biografía es de dónde sacó Dante tantos conocimientos, dónde se formó este hombre. La mayor parte de su juventud la pasó en Florencia, donde ni de lejos había medios para llegar a tener la información que llegó a tener. Es verdad que tuvo un gran maestro, Brunetto Latini, y que durante mucho tiempo Dante quiso ser simplemente Brunetto Latini, que era un erudito al servicio de la ciudad. Hoy diríamos que sería seguramente un buen sociólogo, un hombre informado, un sofista en última instancia, pero ni de lejos Brunetto Latini es comparable a Dante. De dónde sacó Dante la cantidad de información que maneja sobre realmente toda la historia del Occidente y de Europa es algo que nos llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que muchos de esos libros sobre los cuales elabora realmente la comedia, como Aristóteles, exigían nada menos que el conocimiento de una lengua que hoy mismo no sabemos si Dante llegó a tener. Dante no sabemos si llegó a leer en griego, por ejemplo. Solo al final de su vida está en Rávena, donde la influencia bizantina había dejado todavía recuerdos del griego, pero no tenemos claro que Dante dominara con claridad la lengua griega, ni que leyera nunca directamente a Aristóteles en griego. Su mundo era fundamentalmente todavía el mundo de la lengua latina, y naturalmente, como sabemos, la incorporación de las lenguas vernáculas, y todo el esfuerzo que hace Dante por introducir lo que él llamaba la lengua vulgar en la literatura europea. La comedia, al final, se escribe en un italiano que recuerda muchísimo más al latín de lo que podría recordar otra cosa, pero ese es uno de los enigmas. Y aquí es donde seguramente tenemos que volver a insistir en la tesis que estoy tratando de decir. No hace falta una gran erudición, aunque Dante la tenía, para entender fundamentalmente de qué va el hecho mismo de que esta tarde estemos aquí hablando de grandes libros. No podríamos ni siquiera nosotros estar aquí hablando de grandes libros si no fuera por la existencia de grandes libros como este. Puede que estuviéramos hablando de libros como otros, pero el hecho mismo de Shakespeare, ya que lo he mencionado, de que Shakespeare tenga que jugar con las formas de la tragedia y de la comedia, y por tanto, de que tenga que tomar finalmente una decisión respecto a cuál es la forma real con la que presentarse al público, la idea misma del público al que se tiene que dirigir, el tener que tomar una decisión radical respecto a cuál de las instancias, no voy a mencionar el papado y el imperio, que es como Dante entendía en ese momento las cosas desde un punto de vista político, pero cuál de esas, cuál de todas las tensiones que habían caracterizado a Occidente eran las que importaba mantener. Los otros compañeros, si habéis leído el canto décimo, que era lo que habíamos previsto que todos pudiéramos leer, leer toda la comedia naturalmente es algo que reservamos para cuando cada uno tenga tiempo, ¿de acuerdo? Y seguramente que para todos vosotros haber leído la comedia está marcado en el diario de vuestra vida. Este es uno de los momentos de nuestra vida, el que no lo ha notado, pues algo le falta naturalmente, pero hay tiempo para eso, ¿no? Y a lo mejor habríais agradecido que habláramos de Francesca y Paolo, que habláramos de Ulises, que tiene mucho que ver con lo que pasa con... o que habláramos de Ugolino, que habláramos más del infierno, de las atrocidades que hay allí, pero no estoy seguro de que con eso hiciéramos justicia a Dante. Dante no vio el paraíso ni siquiera publicado. Publicó el infierno, publicó el purgatorio, pero no vio el paraíso publicado. Y seguramente que hasta el final de los tiempos quedará la duda de si estaba realmente acabado el paraíso, puesto que lo que queda es algo que sus hijos rescatan y que ponen en circulación. Al margen de todo lo que estoy diciendo, alguno de vosotros puede estar pensando, ¿y de dónde saca este hombre la osadía para hablar de Dante cuando si repasamos los comentarios dantescos llenarían toda esta sala de libros, de comentarios de la comedia? Todo eso lo podéis ver si tenéis el guión delante. Hoy tenemos la inmensa fortuna. Yo no la tenía la primera vez que leí a Dante. Y recuerdo que en el primer viaje que hice a Italia busqué en vano en todas las librerías que encontré en Italia la edición de la comedia de Dante que había preparado Atilio Momillano, que era la que recomendaba Borges. Pero eso era inencontrable. Hoy, en la Universidad de Dartmouth, lo tenéis ahí, existe el Dartmouth-Dante Project, que ha reunido en versión digital, ha digitalizado todos los comentarios dantescos desde el que hizo el hijo de Dante, Jacopo, a poco de la muerte de Dante, hasta nuestros días. Esto significa que tenemos cada verso de Dante con todos los comentarios que se han hecho desde el año 1300 y pico. Os confieso que no he leído todos los comentarios de Dante. No lo he hecho. He leído los que... He leído el de Momillano. Una vez que encontré que estaba ahí, pues cumplí una vieja promesa y me he leído todo lo que dice Momillano. Pero vamos a ver lo que dice Momillano de este pasaje. Y veréis que nos deja simplemente el sabor de una buena enciclopedia. No nos aclara demasiadas cosas. Lo tenéis en la página 7, si tenéis delante el guión, y si no, lo leo muy despacio. Siger de Brabante... Lo traduzco hasta donde pueda del italiano. Bueno, Siger de Brabante enseñó en la Universidad de París en la segunda mitad del siglo... de 1200 en adelante, ¿no? Del siglo XIII. Allí entró en polémica con Santo Tomás. Sabemos que esto es cierto. Hubo una polémica entre Tomás y Siger de Brabante. Recordad que lo que leemos en el capítulo 10, en el canto 10 del Paraíso, es como Santo Tomás de Aquino elogia a Siger de Brabante. Y habla de la luz eterna de Siger y dice algo que confunde permanentemente a los comentaristas. Lo que dice es que Siger de Brabante ha dicho la verdad. Dice que ha pronunciado verdades incómodas. Esto lleva a planteamientos... Hay un libro extraordinario de Tien Gilson, el gran tomista de principios del siglo XX, que llegó a enumerar hasta listas completas de contradicciones en las que nos metemos si tratamos de resolver el enigma de Siger. Entonces decía, vamos a suponer que esta es la solución. Y entonces empezaba a elaborar contradicciones. Fijaos las contradicciones. Vamos a suponer que esta sea la solución. Y empezaba a elaborar contradicciones. Llegaba a la conclusión. No hay solución a por qué Siger está en el Paraíso. Y además es Tomás de Aquino el que pronuncia su alabanza. Porque podría haber sido una alabanza que el propio Dante dejara deslizar de alguna manera, suponiendo... Pero es el propio Tomás de Aquino. Pero en vida habían sido rivales. ¿Por qué? Porque el averroísmo, como su nombre indica, por averroes, había tenido que resolver en el terreno islámico la incómoda situación de saber qué ocurre cuando algo que la filosofía puede llegar a decir que es verdad se encuentra en contradicción con algo que el Corán o la Biblia no están en condiciones de decir ni que es verdad o que no está autorizado saber. A eso es a lo que en última instancia se llama averroísmo. Una de las cosas que defendimos en la Asociación de Amistad Judeo-Cristiana era que Maimónides era un buen averroísta y que en última instancia estaba defendiendo una doctrina de lo que se conoce en los manuales de filosofía como de doble verdad. O dicho de otra manera, que averroes y maimónides podían ad extra aparecer como buenos creyentes ante su pueblo, sobre todo maimónides, porque tuvo que defenderlo en el exilio, también probablemente averroes, pero en su foro interno no creían absolutamente ni en el islam ni en el judaísmo, puesto que eran filósofos. Y por tanto, esa sería en última instancia la posición que recaería no sobre Tomás de Aquino, que no abjura nunca de la fe, pero sí sobre Siger de Brabante, que es profesor de filosofía en la Universidad de París. Y que además es condenado, a diferencia de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino muere de camino a la petición de cuentas, pero Siger de Brabante es condenado, tiene que marcharse, vive en el destierro, y de acuerdo con la leyenda hay una extraordinaria novelita de Balzac que podéis leer sobre todo esto, en la que se encuentran en París Siger de Brabante y Tomás de Aquino. Está entre los estudios filosóficos de la comedia humana y es deliciosa, pero esto queda para la leyenda literaria. Pero en cualquier caso, Siger de Brabante, según la leyenda, muere incluso envenenado por orden papal, por orden de la iglesia, es ejecutado, la tradición dice que muere a manos de su secretario. En cualquier caso, es cierto, como dice, fijaos la nota de Momillano, que no es más que una enciclopedia, es casi todo lo que podemos saber, que entró en polémica con Santo Tomás. Fue condenado por el obispo, por sus tesis, fue citado a juicio por el gran inquisidor de Francia, Tomás de Aquino no. Tomás de Aquino no llega a ser citado por el inquisidor. Y, aunque apeló a la curia romana, acaba muriendo en Orvieto hacia 1282. Dante empieza a escribir la comedia hacia 1307. Fijaos que está muy cerca en el tiempo. Una de las cosas que más nos llaman la atención de la comedia es que en muchos aspectos parece el periódico. Dante estaba muy atento a lo que pasaba. Por eso, muchísimas de las referencias de la comedia se nos han perdido porque nos haría falta el periódico de la mañana, el Corriere de la Sera de aquel momento, para entender qué es lo que estaba pasando. Porque es mucho más rica en alusiones la comedia que las crónicas y documentos que nos han quedado sobre la época. O dicho de otra manera, la memoria de Dante, que personalmente tenía que ser un hombre de una actitud ante la vida muy rígida, poco proclive a perdonar, poco proclive también a ser perdonado de cualquier manera. Sabemos que en cierta ocasión le proponen volver a Florencia, pero los términos en que le proponen volver a Florencia no satisfacen al muy orgulloso Dante y dice así no vuelvo. Si cambiáis los términos del perdón, volveré. Pero así no. Dante no había vuelto a ver a su mujer desde el exilio. No volvió a verla nunca más. No volvió a Florencia. Sus hijos los encontró en el exilio porque los hijos son condenados a muerte cuando alcanzan la mayoría de edad y también se tienen que marchar de Florencia. Y a pesar de eso no admite en modo alguno que se le perdone de cualquier manera. Así que personalmente Dante estaba muy pendiente de todo lo que pasaba y eso hace que efectivamente las alusiones de la actualidad sean casi para nosotros indescifrables. Pero ahí tenéis un dato. Todo esto que había pasado con Sigel de Brabante y Tomás de Aquino era muy reciente en el tiempo. ¿Es importante para nosotros? Bueno, es importante para nosotros por lo siguiente. ¿Qué habría ocurrido si... Después seguiremos traduciendo pero ya veis que no tiene más. No hay una explicación real. Hay un poco de información. ¿Qué habría ocurrido si Aristóteles es condenado también en Europa? O dicho de otra manera, ¿qué habría ocurrido si hubieran prevalecido las tesis del obispo de París? Pues que no habría habido ninguna diferencia entre el mundo islámico y el mundo cristiano. El mundo judío es un mundo de diáspora y de exilio y cuenta en este sentido poco en la historia universal porque siempre se ha mantenido al margen hasta la creación del Estado de Israel. Pero hoy podríamos decir que nos encontraríamos en Europa ante lo que seguramente se parecería muchísimo a la República Islámica de Irán. Esa sería la situación europea. Que no sea así se debe a que por muchas razones pero todas ellas nacidas de discusiones fortísimas que marcan a hierro la vida de los seres humanos la de Dante entre otras no prevalece lo contrario y por eso en muchas ocasiones me he visto en la necesidad de defender que la historia de Europa no puede llegar nunca a una solución. el día el día en que nos relajemos Europa estará perdida por eso en última instancia si insisto en que me presentes como un profesor de filosofía es porque creo que la filosofía es algo que Dante entendió muy bien. de hecho Dante en muchas ocasiones se precia de haber estudiado filosofía ¿qué quería decir haber estudiado filosofía para Dante? es una cosa muy extraña porque en Florencia no pudo estudiar filosofía sabemos que asistió los que conozcáis Florencia sabéis que siempre que vamos nos vamos a ver el convento de los franciscanos y el convento de los dominicos que están a ambos lados de la ciudad y que marcan como dos grandes límites lo que es la ciudad pero es que en aquellos momentos cuando vive Dante no están ni construidos lo que hay son dos conventículos donde se dan algunas clases como estudiante eso es todo lo que puede encontrar Dante en Florencia sabemos que estuvo en Bolonia y en Bolonia sí que había una buena tradición de estudio pero estuvo muy poco tiempo y sabemos que es posible que estuviera en París y en Roma pero en cualquier caso Dante está orgulloso en muchas ocasiones de sus estudios filosóficos y seguramente si la discusión de hoy fuera política y no como es en un plano yo diría que estoy siendo todo lo superficial que pueda para que por debajo estén todas las profundidades que luego en la discusión queráis sacar pero si fuéramos directamente a la política y en lugar de la comedia hubiéramos elegido la monarquía que no es ni de lejos uno de los grandes libros pero que es un libro de Dante muy importante si viéramos la monarquía veríamos que es uno de los libros más extraños de Dante porque Dante que había empezado su vida como defensor de las tesis del papa era huelfo acaba defendiendo el imperio y en última instancia lo que acaba defendiendo es que la vitalidad de Europa depende de que ni el imperio ni el papado prevalezcan este es el lenguaje de la época ¿cuál sería el lenguaje de nuestra época? el lenguaje de nuestra época yo lo representaría de la siguiente manera y ha sido el hilo conductor de muchísimas cosas que hemos estado haciendo y yo creo que en el fondo es el alma de la escuela de filosofía que llevamos adelante creo que es precisamente el hecho de que la sociedad contemporánea mantenga la filosofía entre sus presupuestos lo cual es extraño porque y esa es una de las razones por las cuales realmente hemos fundado una escuela de filosofía porque ¿cómo se puede hacer filosofía en Occidente? Pensad que esa era la discusión precisamente que tenía lugar en el siglo XIII respecto a las universidades porque todo lo que pasa con Aristóteles no deja de ser en el fondo un asunto universitario donde se podía recibir estudiar y enseñar a Aristóteles desde donde se podía dispersar la influencia desde las universidades pero ¿de quién eran las universidades? un buen estudio de cómo nacen las universidades nos daría la clave de cómo la vida del espíritu es siempre una vida de resistencia las universidades que nacen siempre al lado de las catedrales comprenden muy rápidamente que si solamente tienen una dependencia la iglesia están perdidas y la creación de la autonomía universitaria no es más que un delicadísimo equilibrio entre el hecho de que las universidades pudieran decidir siempre quién iba a ser su patrón si la iglesia o el imperio de tal manera que las universidades oscilan para mantener un terreno donde se puedan llevar a cabo las investigaciones que sean precisas en el mundo contemporáneo eso esa libertad esa capacidad para recibir a Aristóteles vamos a decirlo con el lenguaje de la época es lo que nosotros llamaríamos filosofía en el fondo lo que Aristóteles representó era una cosa que siempre ha sido extraña en el mundo fue extraña ya para los griegos fue extraña para los romanos y fue extraña para los judíos para los cristianos y para los musulmanes la filosofía cuando digo que fue extraña para los griegos me refiero a que no hay que olvidar nunca que la filosofía acaba ajusticiada en Atenas la propia sociedad ateniense no reconoce finalmente lo que es la filosofía así que el mantenimiento de la filosofía es una de las posibilidades reales pero la filosofía hoy donde es posible fijaos bien la idea es esta Dante al final está propugnando que en el paraíso pueda estar Sigel de Brabante que es el filósofo puro es el filósofo que en última instancia no reconoce la fe no reniega de la fe pero no reconoce la fe esto es dice mi trabajo acaba donde yo puedo llegar con la razón hasta donde sabemos de Sigel de Brabante tuvo que ser eso todo lo demás son interpretaciones sobre textos que no nos proporcionan la clave completa no es eso lo que podemos decir de Tomás de Aquino en última instancia la obra de Tomás de Aquino se ha conservado y Tomás de Aquino ha llegado a adquirir la santidad y el tomismo es la doctrina oficial de la Iglesia Católica desde el siglo XIV por lo tanto es prácticamente la manera de entender el catolicismo en nuestros días la tesitura es siempre la que tenemos allí si la filosofía solo es posible al amparo del Estado entonces tenemos un problema muy serio la filosofía tiene que ser la misma actividad libre y pura que Siger de Brabante representaba para Dante allí donde se encuentre por tanto por todos los medios que Siger de Brabante en el canto décimo de la comedia del paraíso esté ahí representa para nosotros una exigencia la exigencia de que eso que Dante hizo posible que Siger de Brabante no fuera condenado ni al olvido ni al infierno insisto en esto Siger de Brabante existe gracias a que Dante lo menciona porque había quedado naturalmente relegado en el curso de los acontecimientos la aparición de Siger de Brabante como el filósofo puro es para nosotros a través de los siglos una exigencia tiene que haber la posibilidad de una filosofía pura y una filosofía pura quiere decir una filosofía radical e intransigente estas palabras se asustan pero lo que queremos decir con radical intransigente y pura es una filosofía lo suficientemente libre e independiente como para que pueda llevar adelante sus investigaciones sin que nadie se interponga en el camino de esas investigaciones ¿qué es lo que hay al otro lado? al otro lado podemos poner lo que nosotros queramos pero pero hemos de preguntarnos si estamos en condiciones de hacer algo tan libre como Dante representa en el paraíso al que ha llegado pensad que en el canto décimo es el canto en el que Dante llega incluso a olvidarse de Beatriz una tendencia muy fuerte de los estudiosos de Dante es considerarlo fundamentalmente una especie de nuevo teólogo que ha sustituido a Dios por Beatriz o que ha elevado el culto de Beatriz a una nueva religión o una religión poética pero solo en el canto décimo del paraíso Dante llega a decir se me olvidó hasta Beatriz con lo que estaba viendo estamos en el cuarto cielo pero estamos viendo esa correlación de fuerzas que aunque leamos muy deprisa o en una mala traducción esta última traducción no se puede traducir a Dante en verso y querer conservar todo el sentido es mucho más honesto decir no puedo competir con Dante en el terreno de la poesía traduzco en prosa y no me dejo nada de lo que dice Dante y el que quiera poesía que aprenda italiano esta sería seguramente la forma más este hombre quiere traducir en verso y por el camino se le caen un montón de cosas bueno ha tenido la decencia de ponerle italiano debajo no está mal si uno puede mirar y de vez en cuando darse cuenta de que algunas cosas se las ha dejado pero leyendo incluso en una traducción deficitaria el canto decimo es Platón es los ecos del timeo y es los ecos de la vieja idea del sol y del bien por tanto la filosofía está tan incrustada en el canto decimo del paraíso que desincrustarla es imposible estamos nosotros en condiciones de garantizar que institución puede hablar de la filosofía con la absoluta libertad con la que Tomás habla de Siger de Brabante estamos en condiciones de creer que el estado en nuestras vidas puede darle a la filosofía la libertad con la que Tomás de Aquino reconoce a Siger esta es una reflexión que nosotros debemos hacer porque es muy importante que nos demos cuenta que lo que realmente ha hecho que Occidente sea lo que es es la filosofía como instancia intermedia entre todas las posiciones de poder que han querido prevalecer Dante durante muchos años no es más que un partisano y un hombre de partido radical solo que al final acaba luchando en todos los partidos y no le satisface eso por eso en el libro que he mencionado la monarquía su solución para el imperio no contentó ni a los favorables al imperio pero cuando era partidario del papa tampoco los papistas ni los florentinos nadie estaba nunca de acuerdo con Dante porque Dante siempre iba un paso más adelante que cualquier otro que en ese momento estuviera pensando también en el terreno de la poesía Petrarca es imposible de entender sin Dante Boccaccio es imposible de entender sin Dante y sin Petrarca y Boccaccio no hay renacimiento por tanto es un hombre que siempre va por delante en todas las cosas pero ir por delante en todas las cosas significa que ha visto mucho en todas las cosas ha visto bien ha visto por ejemplo que el paraíso tenía que ser recobrado lo ve antes que Milton por tanto no es que el mundo católico sea deficitario en esto todo lo que diga Milton doscientos años después Dante lo ha visto muy bien ha visto la necesidad de recobrar un paraíso que sustancialmente la tradición judía y cristiana gracias había puesto como una especie de barrera entre nuestro deseo natural de conocimiento y nuestra obtención de algún tipo de conocimiento esto es muy importante así las cosas ¿cuál sería la conclusión de esta tarde? puesto que me quedan cinco minutos y trataré de que sean dos y medio bueno ¿cuál es el propósito de los grandes libros? si hacemos caso a las encuestas que os pasa Rita religiosamente y por tanto a las preocupaciones que manifestáis en ellas seguramente esta tarde no he dicho nada de lo que os preocupa pero solo superficialmente en la realidad sí porque si hacemos un ciclo de grandes libros insisto no es para reafirmar nada que ya sepamos un ciclo de grandes libros es un ciclo que tiene que devolvernos a los momentos especialmente activos de la vida del espíritu esto es aquellos en los que la vida del espíritu se ha puesto a juego hasta las últimas consecuencias con esta perspectiva no hay tantos grandes libros podemos hacer un ciclo con cien libros pero a mi modo de ver hay cuatro o cinco la comedia de Dante es uno de ellos con toda la seguridad con toda la perfección con la que está pensada la extraordinaria pulcritud métrica con la que este libro se ha llevado a cabo el hecho de que al final no haya quedado nada fuera de este libro no hay nada que un hombre de 1265 a 1321 pudiera llegar a conocer que Dante no haya incluido en esta inmensa enciclopedia creo que el lenguaje sería un big data está todo aquí desde el periódico de la mañana hasta las obras de Aristóteles pero con la idea de que tiene que haber una instancia radical e intransigente de libertad y el gesto dantesco de que sea Tomás el que elogia a Sigel de Brabante es un gesto que queda pendiente para todo el resto de la vida de Occidente si el estado contemporáneo no está en condiciones de darle a la filosofía esa libertad el estado está por debajo de lo que Dante exige de la vida si las demás instituciones que queramos poner cualesquiera que sean no están en condiciones de permitir esa actividad aristotélica el hombre desea por naturaleza saber luego por tanto ¿cuál es la exigencia? no traiciones la naturaleza humana no vayas en contra de la naturaleza humana que el hombre desee por naturaleza saber lleva implícito que el hombre que el hombre que desea el ser humano naturalmente que desea por naturaleza saber no va a encontrar obstáculos en ese camino hacia el conocimiento que no sean los obstáculos que el objeto mismo de conocimiento le ponga esto es importante todos los demás obstáculos son tan superficiales y artificiales que Dante los ha eliminado para siempre con el elogio que Tomás de Aquino hace de Siger de Brabante pero en fin esto es lo que quería deciros esta tarde y ahora empieza la discusión bueno pues si queréis ahora empezamos el turno de preguntas antes de empezar por las encuestas que os hemos pasado bueno pues nos gustaría que bueno manifestasteis el interés de que pudiera intervenir cuanta más gente mejor como el tiempo es limitado nos queda una hora pues agradecería que las tanto las preguntas como las respuestas en la medida de lo posible pues sean los más lo más concisas posibles para así que pueda participar gente y animar a las personas que quizás no sean tan especialistas en temas de o en filosofía pero que se animen también a participar si hasta ahora no lo han hecho y recordaros si queréis bueno está siendo grabada la sesión que al preguntar digáis vuestro vuestro nombre y o sea quienes sois vale pues por ahí no decías tú hay micrófonos para la mesa pequeña si hay micrófonos digo para la mesa pequeña no no hay bueno no sé si se yo creo que en la sala escucharemos pero quizás no sé si en el vídeo ah bueno pues buenas tardes yo soy Miriam Martínez vine ya a la primera sesión estudiante bueno estudiante no trabajo ya como filósofa en un colegio y nada mi pregunta era me ha gustado mucho por cierto porque efectivamente la filosofía si no es libre y está vendida no es realmente filosofía estoy en esta tesis me parece muy importante muy interesante pero mi cuestión es la siguiente como planteaba un espacio ya sea estatal o ya cultural al final libre que no condicione el pensar el llegar hasta donde la razón nos lleve considero muy difícil separar a la persona a la razón de las creencias culturales quiero decir no filósofa una razón abstracta filósofa las personas y las personas estamos influenciados por un tipo de creencias u otras en la cultura ya renacentista y de la modernidad empezó la secularización el cristianismo seguía vigente entonces el pensamiento estaba muy involucrado en la visión teológica pero actualmente aunque no sea la iglesia sino es el estado laico el que impera hay otras creencias sino son religiosas es otro tipo de cultura la que se vende y entonces es otro tipo de personas que recibe una forma es educada una forma de pensar por ejemplo materialista que eso parte también de una creencia al final todo conocimiento empieza en fundamentos no demostrables quiero decir el materialismo se puede demostrar que solo hay materia se puede refutar y demostrar que haya espíritu haya alma o haya un fundamento trascendente se puede demostrar se puede refutar y demostrar con la razón se puede jugar a argumentar y contraargumentar me estoy enrollando perdón vale a lo que voy esta ansia cuando Nietzsche habla de matar a Dios que es matar si no es Dios es el sustituto de Dios lo que se crea en la cultura el discurso que nos vincula a todos y se cree absolutamente verdadero irrefutable entonces efectivamente uno tiene que matar a Dios para poder pensar libremente pero somos seres relacionales y compartimos si no es un tipo de creencia es otra entonces una filosofía libre que el estado no es de libertad porque ya no es religioso significa un estado perdón una filosofía sin referencia que no aparta de ninguna creencia se puede dar un conocimiento que no parta de ninguna creencia bueno eso es la filosofía sí fíjate tú tienes que ponerte por no separarnos de Dante ¿de acuerdo? tienes que ponerte en la situación en la que esta gente del siglo XIII descubre a Aristóteles que les llega como si hubiera caído un meteorito en París porque de Aristóteles nadie sabía absolutamente nada es decir que daban recuerdos pero de repente empiezan a llegar unos libros que primero estaban en griego ahí es la tarea un trabajo formidable de historia de la filosofía es pasar un buen rato de tu vida en la biblioteca cogiendo las traducciones de Guillermo de Moerbeke del griego al latín palabra por palabra uno crece ese día y ese día descubres que no eres ni de aquí ni de allá ni esto ni lo otro estás absolutamente libre como debió de estar Guillermo de Moerbeke que por cierto era chipriota si no recuerdo mal en cualquier caso no tenía una filiación ni una raíz que estaba allí con un texto que entendía poco y que iba traduciendo al latín muy poco palabra por palabra in ultimitate literalitatis palabra por palabra y ese gesto es formidable eso tienes que preguntarte ¿y cuáles eran las referencias de Guillermo de Moerbeke? y Guillermo de Moerbeke te había dicho ¿y a mí qué más me da las referencias? descubro aquí una cosa extraordinaria que no tiene referencias ¿eh? usted es que salgo a la calle de París y con Aristóteles no llego ni a la panadería pero prefiero a Aristóteles a la panadería y mira que el pan de París es bueno ¿eh? no tengo referencias ya no estoy en ninguna parte ¿dónde estoy? estoy analizando esta frase el hombre desea por naturaleza saber ¿qué pasa con el génesis? y ¿qué pasa con la vieja prohibición de saber? y ¿qué pasa con la expulsión del paraíso? probablemente no hubo un tipo más relacionado en su vida que Dante Alighieri hay 30 páginas de genealogía de las familias italianas ni el padrino ¿qué es eso? son vendetas una tras otra en última instancia Dante dice me da igual todo este mundo de familias de primos de hermanos de condotieri me da igual aquí estoy Tomás de Aquino y Siger de Brabante eso es la filosofía y el que no está dispuesto a eso pues entonces que sepa que puede ser otras cosas y son cosas extraordinarias puede ser sociólogo puede ser contertulio en la emisora de radio de su pueblo puede ser muchas cosas periodista incluso pero ¿por qué filosofía? la filosofía es otra cosa el filósofo contempla estrellas que se desplazan lentamente esto es la filosofía esto es la filosofía desde Grecia por eso te digo es que ni los griegos consideraron que eso fuera griego esto lo hemos dicho muchas veces la pregunta de Nietzsche yo la he repetido hasta la saciedad ¿Var Sócrates y Berhaupt en Griege ¿era Sócrates griego? no ¿era filósofo? sí esta diferencia ahora ¿dónde estaba Sócrates? bueno, en Atenas sí, es verdad ¿y con quién tenía que hablar? con atenienses es verdad ¿pero Sócrates podríamos decir que se agotó hablando con atenienses? ¿los diálogos de Platón se agotan en lo que pasaba en el ágora de Atenas? no este es el punto todo lo demás es relación pero la filosofía no la cuestión está en saber la cuestión está en saber si los mundos sucesivos permiten la vivencia de la filosofía esto es personalmente es a lo que he dedicado mi vida no soy un experto andante ni en Homero ¿de acuerdo? aprovecho estas cuestiones para enfrentarme a cuestiones relevantes pero lo que me interesa es la filosofía ¿cuál? eso lo hace la filosofía lo que conocemos de Aristóteles es es la mitad de lo que conocemos pero si hubiera sido la antropología y las éticas concretas eso no nos habría dado a Tomás de Aquino elogiando a Siger de Brabante con seguridad porque eso simplemente habría parecido algo que interesaba a los griegos y nos habría parecido un documento propio de los griegos pero no es eso lo que hace que la filosofía tenga esa potencia ¿verdad? no es eso si no sería si no la filosofía sería eso antropología sociología estas cosas pero no lo que es lo que lo que verdaderamente inspiró a Dante no pudo ser la antropología concreta de Aristóteles que le traía sin cuidado entre otras razones porque Grecia había desaparecido y por tanto esa antropología concreta no tenía aplicación era otra cosa si quieres lo que los medievales aprendieron a llamar los trascendentales y sin esos trascendentales realmente lo que nos encontraríamos es un mundo cerrado en sí mismo cerrado en sí mismo y no transmisible lo que Dante ha descubierto es la esencia misma de la cultura que vive justo cuando salimos de todas las referencias posibles esa es la paradoja de la cultura ¿hay alguien más florentino que Dante? no Dante seguramente nunca se quitó de la cabeza lo que había visto en el baptisterio de Florencia nunca nunca el suelo del baptisterio las paredes del baptisterio yo tuve la ocasión de quedarme a solas en el baptisterio de Florencia fue una suerte de mi vida me quedé a solas como decía Woody Allen lo único importante de la vida es la suerte pues tuve esa suerte y me quedé una hora encerrado lo cierto es que me quedé encerrado y dije esta es la mía muy bien no llamé no pedí socorro dije hasta que alguien se acuerde que estoy aquí y si me sacan mañana por la mañana mejor ¿y qué hice? me puse a ver el suelo las paredes y dije ahora entiendo a Dante ¿por qué? porque estaba todo el cosmos allí todo el cosmos metido en Florencia pero cuando realmente tiene que salir de allí Dante vive en el exilio en el exilio del mundo realmente en el exilio del mundo perdón sí, sí soy incapaz de detenerme Ignacio yo soy una de esas cosas derivadas porque soy periodista eso que ha dicho usted que incluso uno puede llegar a ser aunque no sea filósofo pues yo soy periodista es la tercera vez que te oigo Antonio y cada vez mi admiración es mayor porque entre lo que dices de verdad y lo que debajo dices hay una sustancial diferencia desde mi modesto punto de ver y hoy creo que has planteado un tema por debajo no sé si me equivoco si me equivoco cierro la pregunta que es el enfrentamiento entre fe y razón que es bastante más importante que muchas de las cosas sobre Dante etcétera etcétera ¿has hecho? no, no no, creía que ibas a decir has hecho dos afirmaciones que me resultan duras de escuchar y duras de comprender una es textualmente lo que ocasiona la expulsión del paraíso es el deseo de conocer por cierto que has hablado de dos árboles yo siempre había oído de uno y ya con uno tengo bastante o sea que ¿hay dos? bueno pues yo solo había oído uno que una vez se interpretaba el bien y el mal y otra vez el de la vida pero tú los separas seguramente no, yo no seguramente como en todo tienes razón el autor de la biblia yo no en esto la segunda frase es dice textualmente la vida del espíritu es un signo de resistencia yo con toda tranquilidad te digo que no estoy de acuerdo en ninguna de las dos frases y que me gustaría que me explicases no esas dos frases sino que me explicases cuál es tu punto de vista que es realmente lo que me importa y no la divina comedia con perdón el enfrentamiento entre fe y razón porque yo creo que ahí está uno de los kits de las cuestiones más importantes de nuestros días ¿no? y por cierto y termino con eso para cumplir los deseos de Rita del Estado no esperes nada ah no yo del Estado del Estado no esperes nada por lo tanto procura filosofar independientemente del Estado pero no espero nada de nada no 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 ni del Estado ni de ninguna yo si quieres te lo digo tres veces nada de nada de nada pero ni del Estado quería decir ni de ninguna otra institución ahí discutiríamos eso es claro y ya veo pero perdóname ¿cómo te llamabas? Ignacio no no perdón tú Eva Miriam Miriam lo que tú llamas fe y razón mira vamos a ver pero por otra parte Dante es mucho más importante que mi opinión voy a tratar de ser dentista mira Miriam lo ha planteado con mucha más sencillez que tú Ignacio cuando ha dicho que hay creencias es la manera fíjate fe es un singular creencias es un plural pero es la manera sencilla actual de decir lo que tú llamas fe y a eso que tú llamas fe y ella llama creencias pero que son la misma cosa a eso se opone naturalmente lo que yo considero que es la filosofía que no puede basarse en las creencias esto es que la filosofía trabaja por medio de poner entre paréntesis la fe y las creencias como decía Leo Strauss mi maestro con mucha sorna a mí no me pagan por creer me pagan por otra cosa me pagan poco pero me pagan por otra cosa ¿qué es esa otra cosa? tú puedes creer y seguramente tu fe se ha transformado hoy en el mundo extraordinariamente rico como decían Deleuze y Guattari el mundo rizomático de las creencias que se extienden como las raíces hay un mundo trabado de relaciones creencias hábitos que son las que constituyen una sociedad una sociedad fundamentalmente es una sociedad de fe la sociedad yo siempre he creído que el único vínculo real de una sociedad es la religión aunque esa religión no signifique el catolicismo una sociedad una sociedad per se es religiosa si no se disgrega esa fe puede ser la que tú tienes yo creo que actualmente es la que ella ha manifestado la antropología concreta las creencias que hacen que nos encontremos reconocidos en un mundo compartido y eso ha sido así desde el principio desde lo que los griegos llamaban los dioses de la ciudad y bien y no estamos en condiciones Ignacio yo no posiblemente tú sí y seguramente un judío un musulmán también pero no estamos en condiciones de decir que tu fe sea superior a la fe de quienes creían en los dioses de su ciudad no 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 es una maldad lo que te quiero decir es ese es el mundo esa afirmación que has hecho de mí es una maldad porque yo no he dicho eso no no pero ¿estás de acuerdo con lo que he dicho? Absolutamente no vamos a ver y por otra parte aprovecho que he encendido esto para decirte que yo no he dicho ni diré jamás que la religión o la fe sea una limitación a la filosofía ¿alá? filosofía pero yo sí y vamos a esto mira imagínate Atenas en el siglo V Atenas en el siglo V se mantiene fundamentalmente por una fe ¿no es cierto? esa fe se puede llamar de muchas maneras pero ¿qué es lo que mantiene Atenas como Atenas? su ligazón fundamental con los dioses a Esparta lo mismo Roma lo mismo Roma son los dioses de la ciudad son los dioses poliados hay un libro maravilloso de Fustel de Coulains que lo explica muy bien cuando aparece el cristianismo hay una extraña tesitura y es el imperio debe ser cristiano eso tarda 300 años como sabes en dilucidarse pero finalmente el imperio se hace cristiano eso que quiere decir que a partir de ese momento la fe de la ciudad es la fe cristiana en el mundo judío sigue siendo una fe de un grupo religioso pero ante eso hay una actitud en la vida que no cuenta con eso y eso es la filosofía que no es atea pero que pone todo eso entre paréntesis hasta que haya llegado por el propio trabajo del espíritu humano todo hombre desea por naturaleza saber hasta las últimas consecuencias de aquello que realmente puedo saber sin auxilio de una revelación divina para nosotros es muy importante darnos cuenta de la diferencia que hay entre un pueblo como el griego que no tiene libros sagrados y por tanto la diferencia por eso empezamos con la ilíada y la biblia a la que tendremos que dedicarle sesiones pero no podríamos hablar en serio de la biblia si no consideramos si no considerásemos que la biblia se entiende a sí misma no como la entendamos nosotros sino la biblia se entiende a sí misma como un libro revelado todo esto es muy importante pero la filosofía trabaja poniendo permanentemente entre paréntesis todas esas cosas y la única preocupación fíjate a los que menciona Dante en ese canto son todos aquellos que han procurado por todos los medios una separación entre las distintas esferas espirituales Boecio los cuatro Pedro Damián los juristas que menciona fundamentalmente Sigel de Brabante pero también el propio Tomás recuerda cómo empieza realmente la suma de Tomás es necesaria otra ciencia además de la filosofía esto es muy importante y la preocupación central de Dante es esta estamos en condiciones de mantener la filosofía y lo hace en el paraíso sabiendo que el paraíso es lo que se había perdido es que es lo que se había perdido es que el pasaje del Génesis es durísimo de leer es muy duro de leer y haría falta un buen hebraísta pero Paco Fontana está muy cerca de serlo que nos dijera qué ocurre en ese relato del Génesis cuando el relato se bifurca y aparece un segundo árbol del que no se había hablado y en el que Dios dice algo muy propio de todas las divinidades antiguas de repente Dios se siente preocupado por lo que el hombre pueda hacer y literalmente dice querrá ser querrá ser como yo querrán ser dioses si comen del otro árbol porque ya han comido del árbol del conocimiento el otro es el árbol de la vida y si comen del árbol de la vida se hacen inmortales eso Dante lo sabía perfectamente porque ese era el mundo en el que vivía era el mundo que venía directamente de la Biblia pasando por el Nuevo Testamento y toda la tradición apostólica y los padres de la iglesia y la teología pero lo que hace es incrustar en el paraíso perdido y recuperado nada menos que la filosofía en estado puro eso para nosotros esto es lo que quería defender hoy esto para nosotros se convierte en una exigencia estamos nosotros 800 años después de Dante en condiciones de defender la filosofía con tanto éxito como él en su libro porque esto es una defensa extraordinaria de la actitud filosófica no solamente es un gran libro de poesía es que es un libro que hacia el final está planteando cuestiones de extraordinaria civilización Ignacio es más mi tesis es que la civilización europea es lo que es porque la filosofía no ha desaparecido de ella y tenemos el ejemplo de las otras dos grandes posibilidades civilizatorias truncadas fundamentalmente el islam a mi modo de ver truncado el islam hasta que no tenga su ilustración seguirá siendo una civilización truncada el judaísmo no ha llegado a truncarse porque pese a la prohibición expresa de la filosofía después de Maimonides el mundo judío ha tenido que lidiar ahí está Mendelssohn sin duda ahí está Rosenzweig ahí está Levinas ahí están todos los grandes filósofos judíos que podíamos poner encima de la mesa eso no lo ha tenido el mundo islámico pero el mundo cristiano lo ha tenido por una discusión pública en la universidad de París y por si eso no fuera suficiente Dante ha escrito la comedia y ha incrustado insisto en el paraíso la filosofía eso es una exigencia para nosotros tan formidable Ignacio que no veo el modo de soslayarla no veo el modo de decir hago caso omiso a lo que ocurre en el canto décimo del paraíso cuando Siger de Brabante la filosofía pura está en el paraíso claro tú dices no espero nada del Estado vale pero de qué institución puedo esperar que esté en condiciones de no acabar con la filosofía este punto es el que me importa no quiero contestar porque no quiero convertir esto en un diálogo no 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 mi pregunta es retórica Ignacio es una pregunta de defensa del texto naturalmente hay aquí extraordinarias personas que te pueden contestar creo que estaba Pablo Fontana había levantado la mano sí Antonio era una pregunta personal perdona nos dices tu nombre Francisco Fontana médico jubilado amistad judeo-cristiana ¿cómo está la filosofía hoy día en Valencia? yo pienso personalmente que aquí está la filosofía pero quisiera explicar esto un poquito más hay una facultad de filosofía de la Universidad de Valencia supuestamente laica y hay también una facultad de filosofía de la Universidad Católica supuestamente católica ¿hasta qué punto hay diferencia entre las dos? y también hay una facultad de teología que depende del arzobispado de Valencia y que seguramente se juntará a la Universidad Católica ¿ves diferencias entre las dos instituciones o son instituciones académicas con todos sus defectos endogamia etcétera etcétera me honra tener muy buenos amigos en las dos y me honra tener muy buenos enemigos en una de ellas así que no iré mucho más lejos pero era una respuesta propia de Dante espero que la broma se haya entendido en el círculo Dante se enorgullecía de sus enemigos que los tenía entre paréntesis Dante no podía moverse por Italia sin protección ir de una ciudad a otra de Italia para Dante era un suplicio porque lo que tenía que encontrar era quien le protegiera durante el camino porque el estar exiliado y condenado a muerte lo que significaba es que cualquiera lo podía matar y como en las películas del oeste que empezaremos a ver mañana en el ciclo de filosofía y cine podía llevarlo a Florencia eso es lo que significaba estar condenado a muerte ¿te imaginas lo que para Dante podía significar pasar simplemente de Florencia a Arezzo o de Arezzo a Pisa o de moverse por la Toscana pero después subir hacia un horror tenía enemigos bien hay tres instituciones no me queda claro que la facultad de teología pertenezca al arzobispado mi información era que pertenece directamente a Roma entonces que el vínculo es con el Vaticano es una facultad que responde directamente al Vaticano razón por la cual los estudiantes de teología de la facultad de teología de San Vicente Ferrer que por cierto tiene una biblioteca extraordinaria de la que yo disfruté a solas durante años porque vivía al lado me iba a estudiar allí no había nadie yo me preguntaba ¿dónde están los seminaristas? por ahí no estaban y la biblioteca es excepcional es el único sitio de Valencia donde está la patología miñe completa en griego y en latín los 400 tomos una delicia pero depende de Roma por eso los que se licencian allí tienen que hacer todo un proceso de convalidación con la universidad española porque responden ante otro estado el Vaticano y aquí es donde instituiría mi pregunta ¿la iglesia católica es un estado? ¿qué tipo de institución es la iglesia católica? porque yo esperaba que Ignacio me contestara la iglesia católica precisamente acabas de decir Antonio que permitió la supervivencia de la filosofía en Occidente podría haber contestado esto pero mi pregunta ahora sería ¿pero ahora la iglesia católica que entonces no? ¿pero ahora la iglesia católica es un estado? ¿qué tipo de institución es la iglesia católica? esta es una pregunta que tendríamos que hacer es una pregunta que como sabes planteamos cuando hicimos la conferencia sobre Maimónides porque ¿qué tipo de estado es el estado de Israel? ¿Paco? puede llegar a ser un estado teocrático claro pero no es que pueda llegar a ser un estado teocrático lo que nos sorprende es que no lo sea porque si el judío cua judío como judío tiene la tora que es la ley eso es lo que significa tora como sharia en árabe si ya tiene la ley frente a la tora ¿qué puede ser una constitución? ¿te acuerdas cuando conté la anécdota de Jacob Taubes cuando Jacob Taubes está en Israel en 1947 y quiere leer la teoría de la constitución de Carl Smith el jurista nazi y va a la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén fundada en los años 20 y pide la teoría de la constitución de Carl Smith un nazi el jurista nazi y le dicen en la biblioteca no, el libro está prestado y Jacob Taubes dice muy bien ¿y quién lo tiene? respuesta lo tiene la comisión constitucional y Jacob Taubes se queda diciendo ¿la comisión constitucional que está elaborando la constitución del estado de Israel está leyendo la teoría del jurista nazi? ¿es comprensible eso? ¿qué tipo de estado qué tipo de institución qué instituciones pueden albergar en su seno la filosofía? porque estoy de acuerdo con Miriam en que la filosofía trabaja en mundos concretos y reales pero no con materiales concretos y reales el material filosófico es siempre el trascendental y esa es la inmensa dificultad del trabajo filosófico porque si no insisto no haríamos filosofía haríamos otra cosa que es legítima y que sin duda es incluso más placentera y que nos permitiría reforzar los vínculos que tenemos el filósofo siempre es un hombre de detachment es un hombre que está siempre separándose de las cosas un filósofo tiene que preguntarse tres veces qué es lo que le une a los demás porque no lo tiene claro esto es esto es muy importante por poner el ejemplo de Aristóteles que es el filósofo que ha sobrevivido la reunión no es extraordinario todo lo que dice Aristóteles de su mujer esto es de los vínculos reales que le unían a su mujer porque tiene que fundamentarlos desde un punto de vista filosófico qué es lo que me une a mi mujer el amor el sexo el reconocimiento intelectual la admiración la amistad qué me une a esta mujer alguien que tiene que preguntarse tantas veces eso es alguien que no quiere a su mujer o es alguien que la quiere muchísimo más y que no puede simplemente basarse en la reacción natural es alguien que plantea muchas dificultades para eso y sabemos porque está escrito que todo eso es real en el caso de Aristóteles si ya no es la mujer sino que es a qué estado pertenezco las preguntas de Aristóteles empiezan a dispararse en todos los sentidos porque Aristóteles era extranjero era meteco en Atenas por tanto era ateniense el liceo ni siquiera estaba a su nombre tuvo que comprarle un discípulo suyo porque él no podía tener terrenos en Atenas puesto que la legislación ateniense impedía a un extranjero tener bienes que fueran terrenales qué podía decir Aristóteles respecto a algo concreto como la pertenencia a una comunidad y mira que Aristóteles ha escrito la política solo que la política hay que leerla entre líneas porque sobra de un meteco de un meteco que fundamentalmente es un filósofo o es que lo que dice Aristóteles en la política solamente vale para su pertenencia extranjera está hablando de Atenas y no es curioso que dedique más tiempo a la música en la política que ninguna otra cosa un lector de la política de Aristóteles cómo es que se encuentra tantas páginas dedicadas a la música por ponerte ejemplos de cómo es lo que cómo trabaja así que tu pregunta personal Paco es ¿qué institución? yo no creo que la filosofía se salve porque haya una facultad de filosofía o aquí o allá personalmente si hemos fundado una escuela de filosofía te puedes imaginar que es porque pensamos que podemos hacer las cosas mejor ¿no? ¿dónde hemos fundado una escuela de filosofía en medio de la sociedad civil? ¿por qué? la pregunta es ¿por qué no? ahora viene ahora viene la maldad de la pregunta y es ah, entonces lo que vosotros hacéis va a obtener reconocimiento del Estado esto es este año hemos hecho siete cursos muchos de vosotros habéis venido a esos cursos muchos de vosotros me habéis oído hablar a mí y a otras personas esos cursos están reconocidos por la Agencia Nacional de la Evaluación y la Calidad que es por cierto la diosa en la que cree la mitad de la humanidad creen la diosa Aneca que a mí siempre me suena a la diosa Cali perdón porque aquí hay gente que tiene la Aneca cerca está por aquí y los brazos de la diosa Cali son largos pero la pregunta es el asunto es ¿trabajan los filósofos para la diosa Aneca? el 80% de los que yo conozco sí yo personalmente no hace ya tiempo que apostate de la diosa Aneca si es que alguna vez la he adorado que no ¿de acuerdo? pero ahora pregunta por ahí ¿cómo trabajan los filósofos? ¿cuál es el paper? ahora hay que decirlo así ¿cuál es el paper que están haciendo con el abstract y las keywords y el índice de impacto? vamos Aristóteles se habría partido de risa y se habría tirado al Egeo y eso es hacer filosofía en la escuela de filosofía del Ateneo nos lo pasamos mejor recordamos siempre lo que decía Eva Brand la filosofía siempre ha de concluir con grandes carcajadas sobre todas las cosas así que si esa era la pregunta te diré bueno pues nosotros tratamos de ser libres ¿cuánto de libres? todo lo libres que podamos porque es la exigencia que está aquí es que eso es lo que Siger de Brabante por cierto que había una imagen por ahí corriendo ahí está Siger de Brabante lo habréis visto todos Luis ¿quiero recordar? ¿había alguna otra mano? perdón no lo sé no enlaza porque si no si es cortita cortita vale nada es además recogiendo lo que ha preguntado por aquí y lo que ha dicho Ignacio mismo estoy totalmente con usted porque efectivamente pienso que la filosofía no puede estar al servicio de una institución pero también estoy con Ignacio yo personalmente soy creyente cristiana católica bueno y yo soy filósofa y considero que tengo un pensamiento y que busco que la razón me lleve allá hasta donde me lleve pero pero efectivamente yo por ejemplo ahora que estoy haciendo la tesis que planteo un tema concreto específico y y está vinculada a mi experiencia vital o sea por eso hablo de creencias no hablo ya de deber nada a una institución yo yo sí que defiendo la relación fe-razón y que la filosofía puede ¿por qué? porque la filosofar una cosa es filosofar interpretando a un filósofo saboreando palabra por palabra y esa trascendencia de no pertenezco a ningún sitio y a ninguna institución eso lo entiendo por supuesto pero pienso que no es incompatible con con leer a un filósofo que exprese de fondo creencias concretas vinculadas a su vida a la vida filosofar las razones que buscamos en las cosas nos planteamos la experiencia ¿por qué se pregunta Aristóteles qué tipo de amor siente por su mujer? o sea está hablando y le va a responder la experiencia ¿no? pero Miriam te olvidas de las ideas ¿cómo? por ser orteguiano están las creencias y están las ideas y perdón que no son incompatibles pero no son la misma cosa pero no son incompatibles pero no son la misma cosa el punto es que tú puedes tener todas las creencias que quieras pero la idea es otra cosa es más fíjate que de acuerdo con la tradición real de la filosofía las ideas no son vivencias quiero decir las ideas no están en nosotros están fuera de nosotros por tanto esas ideas no dependen de las creencias que tú hayas tenido sino de una aspiración hacia un mundo que no forma parte de tu mundo es que entender el platonismo no es nada fácil yo entiendo lo de tus creencias y lo celebro fíjate que yo soy mucho más modesto que tú yo no digo que soy filósofo yo solamente digo que soy profesor de filosofía pero tú eres filósofa y lo celebro pero y las ideas Miriam no son creencias no son incompatibles con las creencias pero es que no son creencias es que son otra cosa es más no son incompatibles con las creencias pero casi podríamos decir que son lo otro de las creencias seguro que has leído ideas y creencias de Ortega y Gasset y te habrás dado cuenta como Ortega con mucha finura lo que está diciendo es que sí si estamos en las creencias pero y las ideas y las ideas esas ideas no dependen de tu experiencia ni de tu vivencia este es el punto eso es lo que hace que la filosofía no pueda reconocerse en ningún marco concreto ya lo he dicho yo creo que las sociedades son religiosas hasta las sociedades ateas son religiosas pueden creer en Yahvé y en la Aneca si eso es lo que mantiene junto a una comunidad ¿de acuerdo? solo que a mi modo de ver la filosofía surge como paréntesis para todas esas cosas eso es lo que lleva a Anaxágoras en determinado momento a decir es una piedra incandescente no es un dios y la respuesta de Atenas es fuera fuera de aquí pero fuera de Atenas pero corriendo además y cuando eso lo recupera Sócrates ya no le dan ni la opción del destierro la cicuta es así te quería comentar también una cosita más respecto a lo que ha preguntado la filosofía en la historia estoy de acuerdo con que seguramente la escuela en la que participas bueno que es donde hay filosofía libre porque mi experiencia haciendo la tesis y el trabajo final de máster en la Universidad de Valencia fue que resulta que un departamento el de metafísica no quiso acoger mi idea porque yo me encontré con el libro de persona y acción de Carol Vuitigua Juan Pablo II doctor en filosofía y no se quiso acoger mi idea porque yo no estaba al servicio de ninguna institución sino de lo mucho que me gustó lo que leía en este libro de un doctor en filosofía pero que pasa que fue papá Juan Pablo II y entonces rechazaron aquí no va a ser bien acogido y en ese sentido yo pienso pero no les importa acoger a Levinas que tiene lecturas talmúdicas ya quiero decir simplemente el perjuicio de alguien que tiene perjuicios nada más lo digo porque estos perjuicios están muy imbuidos en el propio o sea la filosofía que reconoce en las universidades muchas veces está manchada de esta falta de apertura sí pero no me preocupa la facultad de filosofía hace muchos años que no me preocupa la facultad de filosofía de ninguna parte pero lo que quiero decirte es ojo porque ¿qué otra institución permitiría esa libertad? esta es siempre mi pregunta por eso la filosofía yo creo que un filósofo es sobre todo un contrabandista pasa de contrabando de una frontera a otra tratando de que no lo coja la policía de este estado ni la policía del otro y si tiene suerte pues mete tres paquetes de tabaco una metafísica una ética una poética pero de contrabando siempre no podemos aspirar a tener una tienda de filosofía porque nos la cerrarán unos o nos la cerrarán otros nuestro trabajo como filósofos es el contrabando salvo que tengamos la capacidad extraordinaria de esto pero es que Dante era un contrabandista así tuvo que vivir de otra manera Dante habría sido síndico mayor de Florencia ¿por qué no fue síndico mayor de Florencia? porque en última instancia no podía serlo es que este es el punto muy importante que no podemos olvidar ¿cómo muere Boecio? citado junto a Sigel de Oravante Boecio era el primer ministro de Teodorico ¿cómo muere? cuando las sospechas de Teodorico es que Boecio está tratando de colaborar con el imperio bizantino ¿era verdad? ¿quién sabe si era verdad? a Boecio lo único que le interesaba era traducir a Aristóteles y a Platón al latín esa era la única gran preocupación a la parte de dirigir al Estado pero esa era la gran preocupación decir en latín lo que estaba en griego es asesinado por los sicarios de Teodorico por citarlos que están ahí es algo tan sencillo como esto la mención a los dos derechos que hay en ese mismo canto la idea de que deben prevalecer pero la filosofía trabaja siempre por en medio en virtud de su gran tarea trascendental por eso las ideas no son las creencias miren es importante esto Luis perdón muchas gracias como ya es tarde pues así me obligo a ser más rápido tenía un orden distinto pero voy a empezar por el final de lo que era mi orden yo nunca he visto bueno me llamo Luis Balairón soy físico me he dedicado a la física del cosmos y en particular al cambio climático y estoy haciendo un doctorado estoy finalizando un doctorado sobre ética del cambio climático que es una ética aplicada Antonio tú lo sabes yo no he visto nunca la razón y la fe como dos contrapuestos lo contrario la razón es la sin razón en todas sus formas la fe es otra cosa una otra cosa por supuesto que ha habido veces que se han enfrentado pero en sí mismas no se enfrentan se puede enfrentar la razón a las religiones a las creencias de las religiones a la existencia de Dios no un físico tiene reflexiones sobre el origen del mundo y por lo tanto la palabra de Dios es una palabra que refleja el primer motor el origen del mundo Santo Tomás puso nomenclaturas mucho más ricas o menos religiosas si se quiere más compartibles por todo el mundo que si entras en unos mandamientos determinados se se encreó el mundo de esta manera sea metafórico o no lo segundo o mejor dicho dentro de esto tampoco lo contrario la razón es la emoción yo creo que los seres humanos igual que son políticos según Aristóteles y son deseosos de saber son emocionales son racionales y son instintivos y todos los esfuerzos por separar esas tres cosas o sea somos animales cuando digo instintivos cuando digo emocionales quiero decir que nuestras emociones no son como las de los leones son emociones humanas pero hoy por ejemplo en el mundo actual se suele contraponer mucho la emoción o la razón como dos contrapuestos en todo caso son dos complementarios que están en conflicto todas estas cosas por supuesto pero en conflicto no es en oposición lo segundo respecto a Antonio sí que me parece a Antonio cada vez más importante y seguramente he pasado no de una discrepancia sino de un no entenderte a entender que lo más importante que nos puede unir a todos es la necesidad de que esa tensión a la que tú has hablado al principio se mantenga sea en los términos del libro que tenemos hoy entre manos sean los términos de razón y fe pero no como contrapuestos estrictamente sino como respuestas posibles a vivencias probablemente porque todo lo que nosotros tenemos son vivencias y vivimos solos y aislados y nacidos en solitario no creo que tuviéramos ninguna de estas cosas un matiz respecto a lo que has dicho Antonio o bueno lo trascendental tal y como tú lo has planteado lo trascendental sin embargo sí es un tema común a la razón y al que tenga creencias es decir la respuesta a lo físico a lo que yo me he dedicado esta sigue su camino más o menos con problemas pero no tiene los problemas de lo que llamamos lo trascendente que es aquello que no acabamos de entender que es bueno no voy a decir yo lo que es lo trascendente pero ese pensar en lo trascendente sí que me parece la materia propia de la filosofía efectivamente ahora bien no acabo de ver lo que tú planteas Antonio como contrapuesto con las aplicaciones con la ética la antropología o por ejemplo con la prudencia justicia fortaleza templanza es decir en la justicia sobre todo que es un problema muy de la sociedad yo creo que si la filosofía más abstracta o más trascendental no se pone a prueba con eso es como una física que luego no se pusiera a prueba con las cosas concretas como si las leyes de Newton no se pusieran luego en aplicación a cómo se mueven los planetas yo eso no lo entiendo creo que la filosofía está obligada no es una opción está obligada y además aparece sin un problema ¿quién da el título de filósofo? Antonio que es un problema que tú sabes que si me he planteado tú no puedes ser el que da los títulos de filósofo y los de sofista y menos porque el de aplicado sociólogo etcétera ese es fácil de hecho se autodenominan así pero el otro no nadie se reconoce sofista el sofista es acusado de sofista y generalmente aspira a ser filósofo y se presenta como tal y por último el tema que ha salido más práctico de las instituciones para mí el problema de las instituciones y como de otras cosas de las relaciones humanas es el poder de coacción el que tiene poder de coacción impide no porque plantea un problema teórico entre dos cosas como es el caso también sino cuando tienes el poder de coacción de imponerlo porque si tú pones un obstáculo entre dos para que no se entienda algo pero no coaccionas bueno dejará de ser un obstáculo pero no es lo mismo no lo hace inviable si se puede discutir no se hace inviable y los problemas en una institución que vienen de arriba el Estado los grandes poderes son porque son poderes de coacción el que viene de abajo como la endogamia las malas prácticas el querer obtener títulos por acumulación de méritos eso es un aspecto humano que no se puede evitar en ningún tipo de sociedad que sea un grupo quizás las de rizomáticas como has dicho tú que no son jerárquicas que no son verticales bueno ahí se atenúa está visto que se atenúa esas malas artes pero yo creo que no hay que mezclar los problemas creo que ahora no hay garantías la garantía es que no me metas en la cárcel por lo que digo y por último la poiesis lo que produzco esto es lo que me mide porque cuando hablas de que Aquino le dice a Abrahamante es una manera de hablar porque quien lo dice es Dante no Aquino cuidado es que Dante le hace decir a Tomás de Aquino pero entonces en el peor ámbito y con eso termino de una facultad de filosofía que fuera súper endogámica y donde hubiera si alguien edita un libro y es buen libro yo creo que hoy se abriría paso se abriría paso y nada más muchas gracias es bueno encontrar a alguien aún más optimista que yo pero no Luis no es eso mira ya te digo que yo no me llamo filósofo y por tanto no tengo ese problema de saber si lo soy o no y profesor de filosofía es una denominación muy cercana a sofista como para que me permita siempre un juego pero el asunto cuando he dicho lo del contrabando es serio mira si Dante empieza apoyando al papado y acaba enviando a Bonifacio VIII al infierno y defendiendo al imperio a pesar de que hay emperadores también en el infierno es porque Dante reconoce voy a dejar a Dante voy a poner un ejemplo de Ortega que es un ejemplo formidable en una ocasión Ortega después de la segunda guerra mundial participa en Darmstadt en unos coloquios sobre la reconstrucción de Europa donde aparecen muchos científicos fundamentalmente porque había que reconstruir Europa eran coloquios que se organizaban después de la segunda guerra mundial y en uno de esos coloquios Ortega coincide con Heidegger de hecho es prácticamente la primera ocasión en que se conocen físicamente ya sabes que hay una vieja discusión respecto a quien había influido en quien pero en la noche después de que les habían hecho las conferencias y les habían dado la recepción Heidegger se encuentra Ortega sentado en el jardín en el suelo del ayuntamiento en el césped con un gran sombrero dice Heidegger y tomando una copa de vino y Heidegger le dice ¿qué pasa? y Ortega le dice la filosofía no puede nada contra los poderes de este mundo esa reflexión melancólica del viejo Ortega tiene que ver con lo que había sucedido esa mañana esa mañana Heidegger había tomado la palabra y había dado una conferencia muy hermosa construir habitar pensar no recuerdo ahora exactamente los términos alemanes y y todos se le habían echado encima hasta el punto de que Heidegger estaba acorralado por un montón de científicos y de y de políticos y de periodistas que en última instancia aunque no se lo decían le estaban recordando sus vinculaciones con el partido nazi y por tanto le estaban diciendo no tienes legitimidad para hablarnos de nada y Ortega se había levantado y había dicho el buen dios quiere que de vez en cuando un animal se levante para que los animales no se duerman el filósofo es el despensador Zerdenker yo creo que la filosofía es esa cosa tan sencilla como como hacer que la gente despiense todo lo demás me parece bien o mal la filosofía acaba en instituciones acaba habiendo éticas aplicadas si todo eso está muy bien pero créeme reconocer verdaderamente al filósofo fue reconocer a este hombre que en última instancia tiende a ser un solitario un solitario capaz de los vínculos seguramente más poderosos que existen en la vida que no espera nada del Estado ni de ninguna otra institución y que ha reconocido milagrosamente si tú quieres o por azar o no sabemos muy bien cómo Platón dice por una chispa que se enciende sin que nadie la haya aprendido reconoce esos trascendentales a los que dedica su vida y que si tiene un poco de suerte insisto en esto que es un tema clásico logrará transmitir posiblemente a uno de sus discípulos o de sus alumnos o de sus amigos o de sus conocidos o de sus conciudadanos a uno o dos tampoco a muchos a mí me parece un milagro que hagamos estos cursos me parece un milagro que tengamos una escuela de filosofía pero el milagro será milagro si dentro de 50 años se mantiene ¿me entiendes? o sea si es una cosa meramente coyuntural aprovechando un intersticio de las facultades que se han distraído un poco bueno no mi pregunta es si estamos en condiciones de que siempre haya este tipo libre este siger de bravante permanente que esté incluso en la institución por antonomasia de una sociedad que al final tenía que ser el paraíso porque una sociedad que no está en condiciones de reconocer su propio paraíso seguramente es una sociedad que no merece la pena Dante dice necesitamos esta idea del paraíso eso es lo que Elliot había defendido de su lectura del poema esta es la cosa yo creo que el trabajo filosófico es infinitamente más humilde y sencillo Luis y es admirable que haya instancias tan extraordinarias como las éticas aplicadas y todas estas cosas que yo siempre creo que están demasiado ligadas a instituciones como para que los avances que consigan sean realmente avances si en último en último término como motor último no han tenido una pequeña idea entiendo la ética aplicada pero lo que me gusta es la ética podemos disentir de que el departamento de metafísica se haya vuelto miope pero es bueno que haya metafísica pero es que es aplicada porque surge un problema al que tienes que responder la ética como el cambio climático que a mí siempre preguntan pero Luis que tiene que ver eso por plantear dos problemas uno de justicia mundial dos de problema intergeneracional que hago yo haciendo un mal a alguien que aún no ha nacido pero plantear problemas filosóficos primero quien soy yo para representar a generaciones venideras para decir lo que son sus intereses no plantear problemas triviales pues claro que se necesita una reflexión teórica alta lo que no podemos confundir es que la filosofía a veces fracasan no tanto por el pesimismo que tú planteas sino por el de toda teoría cuando intenta aplicarse a la práctica que fracasan no me caracterizo por ser pesimista aunque no sean filosóficas toda construcción teórica cuando pasa a la práctica suele fracasar pero yo creo que lo entendemos fracasa y aquí hay que tener las dos cosas por supuesto lo que no cabe ninguna duda es que si no se mantiene esa tensión teórica del tipo que sea la que hemos puesto hoy hubo otras tensiones efectivamente fracasaremos como han fracasado esas similaciones que tú has dictado pero mi posición es decir la que creo que está en la base del paraíso del canto décimo del paraíso es que eso solo es posible porque hay una cosa en el mundo que se llama filosofía y lo que a mí me preocupa es saber si es posible que se conserve en el tiempo ya he explicado que me parece que Occidente ha sido capaz de eso por la habilidad de la filosofía y es cierto que no fue capaz en el mundo islámico y el judío que son nuestros otros dos grandes referentes y el mundo islámico lo tenemos enfrente el mundo judío finalmente ha entrado en un proceso de institucionalización o ilustración o como lo queramos llamar pero hoy nos encontramos con instancias como las del Estado o la propia Iglesia si también es un Estado infinitamente más poderosas que las que Dante conocía lo que quiero decir es que el Estado moderno y contemporáneo el Leviatán contemporáneo es infinitamente más poderoso que cualquiera de las ciudades italianas a las que Dante les tenía pavor la ciudad de Pisa hoy ante el Estado pues es nada y eso es lo que me lleva a preguntarme si verdaderamente estamos en condiciones de una filosofía radical y libre que muchas veces va más allá de todo incluso de todos los trabajos que podemos llegar a pensar desde un punto de vista aplicado porque a veces es un trabajo simplemente de mantenimiento de algunos textos a veces Guillermo de Moerbe que tratando de salvar una palabra griega ha prestado un servicio formidable a la civilización con ese gesto tan sencillo de decir ¿qué es la metafísica? ¿por qué aparece esta palabra? ¿cómo la digo yo? ¿qué quiere decir realmente? porque no la entiendo debemos pensar que realmente el asunto era como si apareciera en una lengua extranjera exótica y sin consecuencias no es así después hubo que reconstruir una tradición pero a veces es ese mismo trabajo como haber dedicado una lección a la primera palabra de la Ilíada o detenernos una hora de nuestras vidas a analizar el canto décimo de la comedia de Dante con una perspectiva que no es la habitual quiero decir repasando la hierografía dantesca no es habitual que nos detengamos en el personaje de Siger de Brabante que ha ocupado a muy pocos de los que se han ocupado de Dante muy pocos porque no han visto esa trascendencia es verdad porque el poema literariamente es otra cosa pero ya acabando es que lo que más nos importa es la literatura lo que más nos importa es la poesía lo que más nos importa son esos grandes logros a veces creo que la mayor parte de la gente habla de este libro pero no lo lee que es lo que suele pasar con los grandes libros o no se detiene en estas pequeñas cosas en lo que dice ahí en ese canto y podríamos reconstruir la comedia deteniéndonos en muchísimos lugares ¿cómo fue capaz Dante de escribir lo que escribe de Ulises? ¿qué material estuvo a su disposición? ¿había podido leer la Odisea? ¿cómo logra eso? ¿cómo logra eso? teniendo de guía a Virgilio que en la Eneida había defenestrado a Ulises hasta las últimas consecuencias es de una riqueza de interpretación cultural tan extraordinaria que no hay lugar para preguntarse cuáles son las creencias de Dante después de leerme todo esto sé menos de Dante de lo que sabía antes de leerme todo esto es este tipo de cosas que tenemos que saber porque hay que estar informados ¿qué te dicen de Dante? nada Dante está aquí aquí no pero esto es lo que tú has llamado creencias el mundo concreto de Dante era este y después de leerme estas cuatrocientas y pico páginas que he sacado nada créeme nada me moriré y si recuerdo algo de Dante será Sigir de Brabante en el paraíso esta es mi no las batallas de pavía ni por cierto ni la derrota del astra hay una derrota del astra que era un pequeño burgo cerca de Florencia que a Dante le sentó muy mal nos quedan tres minutos y yo creo que ahí cabía para una última pregunta breve sí José Luis perdón es verdad por favor el micrófono por favor para que se le cuatro minutos bueno voy a intentar me llamo Enrique Usina voy a ser lo más rápido posible en esto claro soy maestro jubilado soy también licenciado en psicología y en historia y casi me licencié en filosofía hace cuarenta años pero por circunstancias de la vida me faltaron cuatro asignaturas para la licenciatura ya está todo esto de hoy me ha parecido realmente muy interesante porque me han parecido planteamientos muy importantes que se debería de hacer toda persona yo lo entiendo así otro puede no entenderlo así pero yo sí lo entiendo así y me gustaría hacer alguna reflexión lo que dé tiempo los tres minutos o cuatro sobre algunas de las cosas que se han planteado la chica esta que es la que no me acuerdo Miriam sí Miriam que ha sido la que primero ha empezado ha expresado su preocupación primero ha declarado que es creyente ha expresado su preocupación por la posible el posible antagonismo entre creer o sea la fe y la razón perdón y una serie de aspectos que me han parecido importantes y naturalmente ya se ha declarado creyente porque es creyente y punto y todo el mundo tiene derecho a ello como el que decide que no lo es por circunstancias que en realidad casi ninguno sabemos por qué nos decidimos creyentes o no creyentes todos creemos que lo hacemos porque pensamos pero nunca está demasiado claro qué es lo que nos ha llevado a decidir una cosa u otra generalmente ha tenido mucha influencia nuestro pasado nuestra historia y todo me parece bien pero con respecto al tema de la filosofía a mí sí que me gustaría hacer alguna reflexión porque tú has hablado también de las referencias es decir con qué referencias la filosofía o el filósofo funciona ir sirviéndonos la primitiva idea de cómo surgió la filosofía y es echar a andar la razón a ver qué encontramos pero qué encontramos sobre qué sobre cualquier cosa sobre contenidos sobre creencias sobre sentimientos cómo se imbrican unos y otros sobre cualquier cosa hay individuos filósofos que acotan partes vamos a ir terminando es pregunta o reflexión es una reflexión más bien pues un minuto voy a intentar en un minuto casi lo dejaría para la próxima pero bueno lo que quiero decir es que si uno por ejemplo decide realizar unos estudios de sociología de derecho de geología de física de lo que sea lo hace a partir de una serie de principios y de conocimientos que ya hay la gran diferencia con la filosofía por tratar de ser rapidísimo es que el filósofo o el que intenta ser filósofo puede y debe claro conocer todo lo que pueda sobre la historia de la filosofía sobre todos los demás conocimientos pero ha de hacer una cosa empezar para sí de cero porque el filósofo es el individuo que está siempre poniéndolo en cuestión todo y si va a aceptar ya de entrada que él pertenece a determinada escuela a determinada corriente pues será otra cosa pero desde luego no un filósofo esto no sucede con otras ciencias si yo estudio geología lo que hago es estudiar lo que se sabe hasta ahora procurar aprenderlo si puedo aportar algo mejor pero la filosofía también tienes que aprender todo todo lo que puedas pero realmente ha de haber un empezar cada vez yo casi diría que cada día un ponerlo en cuestión todo porque es que esa es la labor del filósofo y para eso claro de tener muchos conocimientos pero si no se plantea así se está equivocando porque entonces lo que será es un efecto de una corriente en la que haya caído la que se haya acercado más muchísimas muchísimas gracias por la intervención muchísimas gracias a todos y por supuesto a ti Antonio a Dante una nueva sesión y bueno se emplazo a todos a la siguiente que el relator será Tomás Baviera que lo tenemos aquí y bueno pues será el recordaros os mandaré un correo la semana anterior el 16 de abril tendremos un poquito menos de un mes para preparar la siguiente lectura y nada pues nos vemos entonces muchas gracias Hamlet gracias gracias aplausos 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 gracias a todos a todos a todos Gracias.